Te conocí, te pude ver, que eres todo para mí, buen Jesús Ay, no importa que el lugar en que yo esté, si lo único que importa es tu amor Llegaste tú a mi vida, fue una bendición, oh, y vaya donde vas, en ti pensaré Te llevo a caer en mi corazón, oh, y te pido que me guarde, mi Señor, mi Señor Mi Señor